Jajajaja Un dormillo Tienen un corto de que cosa Tienen unos polvorones Hay una peli que se llama Super Troopers Que son de chabones que paran en la Están de tránsito Policía de tránsito y un chabón se toma todas las drogas Y queda el cono No, es muy gracioso No, es muy gracioso Vamos internet a la moana Tu podes Fuimos a ver a Miranda la semana pasada ¿Perdón? Fuimos a ver a Miranda la semana pasada Más mi amigo ¿A vos no te gustan? No, pero soy ¿Lo vi como 15 veces? Es eso, ¿cuál pretende? No, un baile es Sí, igual sí Claro Pero siempre que estaban en los 2000 Siempre estaban en los festivales En todos Voy a poner algo más experimental Pero porque me parece que la obra de Mata va a seguir